¿Te has preguntado algunas veces por qué tus estrategias de trading no dan los resultados esperados? Créeme, he estado exactamente en el mismo lugar que tú. Pasaba horas diseñando sistemas que parecían perfectos en teoría, pero luego fallaban en la práctica. En este vídeo te revelaré cómo logré transformar mis estrategias comunes en sistemas potentes de inteligencia artificial gracias precisamente a la optimización con inteligencia artificial de mis estrategias. Te mostraré cómo, usando ChatGPT, podemos mejorar drásticamente los resultados de una estrategia, aumentando la confianza en ella y reduciendo el estrés de operar en el mercado. Si estás listo para descubrir cómo la guía puede optimizar tus estrategias, quédate conmigo hasta el final. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading o llevar riesgo significativo de perder puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Mira, sé exactamente lo frustrante que puede ser. Pasas días, incluso semanas, creando una estrategia que parece buena. Haces tu backtesting, ajustas algunos parámetros y te convences de que esta es la definitiva. Pero al llevarla a la práctica los resultados no son los esperados. Pérdidas inesperadas, entradas tardías, señales falsas... Y sobre todo, esa sensación amarga de frustración al ver que el sistema no funciona como pensabas. He vivido esto y déjame decirte algo claro. No estás solo. El problema es sencillo. Las estrategias tradicionales no se adaptan automáticamente a los cambios del mercado. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Necesitas algo que evolucione contigo y con el mercado. ¿La solución? Pues tranquilo. Aquí es donde entra la magia de la inteligencia artificial. Descubrí que optimizando mis estrategias con IA, especialmente utilizando ChatGPT, cambió completamente mi perspectiva en el trading. La inteligencia artificial puede procesar enormes cantidades de información y adaptarse rápidamente a nuevos escenarios, optimizando continuamente la estrategia para mejorar al máximo su rendimiento. La clave está en enseñarle a ChatGPT exactamente qué aspecto quieres que mejore de tu estrategia. Desde la gestión de riesgo hasta la identificación de entradas más precisas, la IA es capaz de proporcionar soluciones y ajustes que jamás hubieras imaginado por ti mismo. Mira, vámonos ya al ordenador a ver todo esto en la práctica. Bien, estoy ya compartiendo la plataforma MetaTrader en mi pantalla y hicimos un bot con Grok, la inteligencia artificial de X, que acabó dando algo así en este periodo de tiempo no muy interesante. De tal manera que es un periodo en el cual el bot caía antes de hacer todo tipo de optimización y tal. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el código de este bot, que es este que tenemos aquí en pantalla, el de Grok de X, lo copio con botón derecho copiar en el MetaEditor, me voy a ChatGPT y le digo, tengo este bot de trading, dos puntos, y le pego el bot, pegar. Ya tenemos todo el bot ahí. Entonces, ahora le voy a decir algo muy simple. Optimiza esta estrategia, estrategia, para minimizar las señales falsas y mejorar los puntos de entrada. Y le lanzo este simple prompt con una estrategia que no me acaba de funcionar del todo bien. Vamos a ver lo que sucede. Aquí tienes una versión optimizada y corregida del Expert Advisor para MetaTrader 4, que resuelve los errores de código original, mejora la lógica para minimizar señales falsas, y, ¿qué más nos dice? Está escribiendo el código y maximiza su claridad para facilitar el seguimiento. Entonces, ahora está redactando todo lo que es el código de nuevo. Una vez tengamos el código, nos volveremos a la plataforma. Él ahora está analizando la lógica y me ofrece parámetros ajustados, ajustes más precisos en periodos de los indicadores utilizados, e incluso, pues, sugiere añadir, pues, cambios, filtros adicionales, dependerá de la estrategia o sugerirá una u otra cosa con ese prompt. Luego, lo que hacemos ya es llevar los parámetros directamente otra vez a la plataforma de trading y hacer backtesting. Parece que ya terminó, no, todavía está redactando. Ahora creo que sí que ha terminado. Sí. Copiamos este código, nos vamos al metaeditor, a ver, hay bastantes menos líneas, vale. Y lo que voy a hacer es abrir un nuevo asesor, le decimos groc x2, que si no perdemos el original, no fuera el caso que en lugar de mejorar haya empeorado. Borramos el código que nos da, pegamos el nuevo, compilamos, y si nos sale algún error, dice que hay un warning, pues, muy simple, copiamos ese warning, volvemos a metatrader, decimos, al compilar da este error, dos puntos, y pegamos el error. Corrig, reescribe el código, corrigiéndolo. Ahora le mandamos este prom, para que nos reescriba el código. Entonces, aquí tienes el código corregido y optimizado, por el error de compilación, ahora incluye toda la definición de variables, y vemos cómo va escribiendo el código encima, haciendo pequeñas modificaciones, y cuando termine, podemos volver a mirar si ya funciona correctamente o no, a ver qué sucede. Así que, un poquito de paciencia, ya le falta poco, porque son pocas líneas de código, ha hecho el código mucho más eficiente, con menos cantidad de líneas, y ahora sí que ha tenido que añadir algunas, o sea, está medio camino entre el primero y el segundo, copiamos este código, nos volvemos al metaeditor, borramos el que nos daba un error, pegamos el nuevo código, y ahora al compilar, vuelve a dar un error, nos dice que hay una función no definida. Así que, volvemos aquí, sigue con un nuevo error, y pegamos y le lanzamos el prom. Bueno, él ya entenderá que como antes ya ha habido un error, y le hemos pedido que reescriba, usen corrección incorrectamente la función para obtener el precio de cierre de la barra anterior. Ahora nos dice qué es lo que sucede, dice este código, voy a compilar LA. Reescribe el código corrigiendo el error, no quiero corregirlo yo, no sé si lo voy a corregir bien, tendría que buscar la línea, el punto exacto donde hacer estas modificaciones que me dice, prefiero, al no saber programar, decirle que lo haga él, porque al final tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, tanto por tema de velocidad, como por tema de cometer errores, pues al final ChatGPT en un minuto me lo hace, y no tengo que perder yo el tiempo de entenderlo, como si es alguien que es programador, sabe muy dicho de programación, pues podría simplemente hacerle caso. copiamos, y ahora ya sí que debería estar todo correctamente. Vamos aquí, pegamos el código, compilamos, y ya no hay errores ni warnings, así que ya podemos ir a la plataforma MetaTrader, y buscar la versión 2, que es la que vamos a hacer. Ahora lo que hacemos es iniciar la prueba, vamos ya al gráfico, y vemos como la cosa ha cambiado, lógicamente este sería el primer paso, ahora tendríamos que ir profundizando, mirando con más data, seguir conversando con ChatGPT para acabar de pulir, pero de momento un gráfico que caía, hemos conseguido que vaya para arriba, lógicamente no siempre que le deis este prom, va a cambiar el resultado, pero es importante no ser rígido, y permitir que ChatGPT aporte ideas y soluciones a los problemas que encontráis. Observa como han cambiado las cifras, menos señales falsas, entradas más precisas, y una mejora notable en la gestión de riesgo, esto pues aplica para optimizar con la inteligencia artificial que cada vez está más avanzada, lógicamente los resultados pasados nunca garantizan resultados en el futuro. Mira, quiero aclarar algo muy importante, esto no significa que la IA te garantice ganancias consistentes, el trading siempre implica riesgos y debes ser consciente de ellos, lo que la IA hace es ayudarte a gestionar mejor ese riesgo y tomar decisiones más fundamentadas, minimizando pues errores comunes. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti, el curso Trading con ChatGPT a NIA. Este es un curso en el que aprenderás desde cero cómo usar la inteligencia artificial para crear y optimizar estrategias automáticas adaptadas a ti. No necesitas conocimientos previos en trading avanzado, programación o inteligencia artificial. Todo está diseñado para que cualquier persona pueda empezar y transformar su manera de operar. Así que no esperes más, súmate ahora a la revolución del trading con IA. Empieza hoy mismo y optimiza tus estrategias al máximo. Te dejo un enlace de la formación tanto en la descripción del vídeo como también por aquí en pantalla y en el comentario fijado. Así que te veo en la formación. Advertencia de riesgo. El trading con llevar riesgo significativo de perder puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.